Con el objetivo de que la autonomía física, psíquica e intelectual de las personas adultas mayores no se vea afectada por los problemas que se presentan en esta etapa de la vida, el Instituto Mexicano del Seguro Social emprende diversas estrategias y acciones para cuidar su bienestar y calidad de vida. El coordinador de vigilancia epidemiológica del IMSSEN, Tlaxcala, Edgar Lezama Jiménez, explicó que como parte de este programa de actividades se fomentan hábitos saludables entre las y los adultos mayores. Estos últimos años debemos de vivirlos con calidad y para vivir con calidad debemos de tomar algunos conceptos muy básicos. El primero de ellos es, en la parte preventiva, alimentación saludable, ricas en frutas y verduras. Lo segundo es la actividad física. La actividad física es importante, hay actividades para todos, la movilidad es importante, considerar que algunos de esos pacientes pueden tener algo que se llama fragilidad, lo puede hacer susceptible a caerse y una caída puede ocasionar ruptura de algunos huesos, más fácil que las fracturas. Y entonces hay que considerar esa parte, pero no debe ser un impedimento para que no realicen actividad, deben realizar actividad, movilización. También se cuida que las y los pacientes cuenten con su esquema de vacunación completo con la finalidad de evitar complicaciones, principalmente de enfermedades respiratorias como la influenza y el COVID. Otra vacuna importante es la vacuna contra neumococo. Neumococo es una bacteria que causa una enfermedad respiratoria, pero que puede complicarse y producir afectación al sistema nervioso central, meningitis, lo cual sería una complicación muy grave y entonces esto se puede prevenir mediante esta vacuna. No está por demás decir que COVID sigue siendo una enfermedad prevalente. Lezama Jiménez agregó que se debe procurar una higiene de manos constante en caso de que el adulto mayor enferme, además de mantenerlo aislado para evitar que se pueda agravar la enfermedad, pero sobre todo evitar la automedicación. Señaló que el IMSS cuenta con un módulo de atención para el paciente geriátrico en el Hospital General de Zona 1, donde se ofrece acompañamiento especializado permanente a este segmento etario. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.